La guerra clon empezado ya Nuestro querido general Grievous con sus cuatro espadas láser y al fondo podemos ver una nave núcleo de un crucero Lucrehulk de la Federación de Comercio que ya vimos en la película del episodio 2 y la verdad es que esta imagen es brutal, me ha encantado, o sea me la pondría de fondo de pantalla pero sin duda y también podemos fijarnos también en el droide que son bastante diferentes a los que ya tendríamos en Battlefront Porque estos son más rojizos, más marrones por así decirlo, más a lo que sería en Geonosis y creo que eso está bastante bien que los hayan cambiado y la verdad es que me encanta bastante, también tenemos sus habilidades que son las que se filtraron pero nos han dado más detalles de cómo van a funcionar Una de ellas es sobrecarga de propulsión lo que provoca que salga impulsado hacia adelante con sus cuatro espadas La segunda es avance implacable para formar un muro con sus espadas láser que gira delante de él y arrasando con todo a su paso Por último será capaz de ejecutar carga desgarradora lo que le permitirá desaparecer rápidamente mientras se pone a seis patas para huir a toda velocidad Esto es por así decirlo un escape para que el general Grievous pueda escapar La verdad es que me encantan muchas habilidades que te permitan escapar de situaciones las cuales te ves muy agobiado por mucha gente y creo que eso está bastante bien que cada héroe tuviera una La verdad es que está muy muy bien El general Grievous costará 35.000 créditos y no se podrá comprar con cristales, esto está muy bien pero a su vez su skin, la skin que viene con el general Grievous sí que se podrá comprar con créditos y cristales Tenemos una apariencia predeterminada que será la de cazador de jedis, será sin la capa y tenemos la de battle damage que por así decirlo es dañado en combate o en batalla Y la verdad es que espero, espero, ya es mucho pedir, me encantaría que le saliera fuego por los ojos como en la película Pero bueno, eso ya es demasiado pedir, pero esta skin sí que costará y costará 20.000 créditos y 500 cristales La verdad es que pues 20.000 créditos pues está bastante bien después de todo lo que hemos ahorrado pues la verdad es que no es tanto Y también tenemos las líneas de voz del general Grievous de lo que dirá en las partidas, vosotros lo estaréis viendo en inglés pero yo lo estoy traduciendo desde la página Así que lo más seguro es que haya algún error, así que nada vamos a empezar Eres un audá, sus sables de luz serán una buena adición a mi colección Debes darte cuenta de que estás condenado Tengo un gran poder, aquí viene el error, jedi tonto La historia de Obi-Wan Kenobi termina aquí Haz las paces con la fuerza ahora porque esta es tu salida final Tus gritos son como música para mis receptores de audio Los calés no son conocidos por su misericordia Para el que no lo sepa, calés es la raza del general Grievous Esto será más fácil que Datomir Un general da la bienvenida a todos los retadores Hay un gesto que es riéndose y dice lo siguiente Esto requiere una celebración Ahora, tácticas devastadoras No te aferres a mi con una dianoga ataque Esto no lo entiendo Luego hay otra aquí que también es un poco extraña Temper temper, ya sabes a donde lleva la ira Y poco más Y también tenemos las poses de victoria Y los gestos, vamos a empezar con los gestos Líneas de muerte Cazador de Jedi Condenar Considérate aplastado Y ahora vamos con los gestos Eres un audaz Aplastarlos Rendición Tus gritos son música para mis receptores de audio Y esto sería todo en cuestión del general Grievous Pero también tenemos noticias De cuando llegará el planeta de Geonosis Será el día 28 de noviembre Y lo más seguro es que sea cuando también llegue Obi-Wan Kenobi O puede ser, no lo sé Que llegue el día 30 como ha pasado con el general Grievous Habrá que esperar O puede ser que llegue antes No lo sabemos Esperemos que sea antes La verdad Así que como digo Esto sería en cuestión de todo También han dicho Que tendremos Como ya dije en vídeos anteriores Cartas para Lo que sería cartas de salud Para los héroes Que la verdad es que le hacen falta A bastantes héroes Estas cartas de salud Sobre todo A personajes con blasters La verdad es que Son bastante necesarios Y estas son todas las noticias En cuestión De lo que ha salido en esta comunidad De la transmisión de la comunidad Y la verdad es que La imagen del general Grievous Se ve increíble La verdad es que Tengo muchas ganas De probarlo Así que nada Suscribíos al canal Si no lo notáis Y nada más Adiós La imagen del general Grievous La imagen del general Grievous La imagen del general Grievous